Damaris Rojas, ex participante de Enamorándonos, dejó a los fans sorprendidos cuando dijo que una ex conductora de hoy la trató mal. Rojas tuvo una sección de baile durante un tiempo y por medio de videochat para TV Notas dijo que Tellez siempre quiso llamar la atención en el foro y que Mauricio Macera Ando podía pronunciar su nombre. Esta señorita Natalia, trató muy mal quienes la trataron bien y también sorprendió al decir que las únicas que se portaron bien con ella e incluso le dieron tips de conducción son Andrea Legarreta y Galilea Monti. Dijo, esta señorita, Natalia me trató muy mal, Andrea y Galilea fueron muy amables, Mancera no sabía ni decir mi nombre. Natalia era muy protagonista, no tengo que quedar bien con la muchacha, señora, señorita ni sé que sea, no me dejó ni hablar. O sea en mi sección no me dejaba ni hablar, Natalia, super mal, me fui con muchísimo coraje. Natalia Tellez estaría. Fuera de hoy Natalia Tellez dejó el programa repentinamente y algunos creen que se trata de vacaciones pero otros aseguran que ya no es parte del programa. Natalia Tellez se hizo famosa por su participación en Enamorándonos y Magda Rodríguez le habría dado la oportunidad de estar en hoy para darle más proyección pero los resultados no fueron los esperados con Información de estar media, debate y tv notas.